¡Hola chicos! ¡Llegó el sol de Mendoza! ¡Qué lindo, Johnny! ¡Hola! Johnny es el sol, el vino, el agua, la carne a la masa, la mami, la redicción, el papi, el toddy, la tía de leche, la tía de leche, Abigail. Me tengo que comprar una camisa para el Martín Fierro. Ah, bueno, está bien. Voy a Abigail, ¿tendrán de mi tamaño? Tiene unas estampadas con el de... ¿cómo se llama? La serie de los... que son como si fuesen esos muertos que viven. ¿Cómo se llama? The Walking Dead. Ah, le ha llegado una camisa con los Walking Dead. Me encantó. Voy por ella. Te juro que estaría... Sí, con todas las... y con muertos así, ¿no sabes qué linda? Me encantó. Sí, las trae, y les llega el paquete, las trae una trafi, una tía de ellas. ¿De Buenos Aires? Van a Buenos Aires, traen trafi. Todo trucho, bueno, no importa. ¿El qué trucho? No, nada. Ay, les ha llegado un sed destornillador de cajas de herramientas, todo. Ay, qué lindo. Sí, venden de todo ahí, Abigail. Necesita una llave Allen de 4 milímetros, tendrá, porque para ahí la mía. Sí, pero seguro. Ya le pregunto, ¿para qué? ¿Para qué me manda un mensaje? Llave Allen de 4. ¿Abiga? No le digo amiga, le digo abiga por Abigail. Claro, claro. ¿Abiga? Puta, no lo mande, se me corta, espera. ¿Abiga? Ahí está, ahí estoy mandando. ¿Abiga, vos me podés decir si tienen... ¿qué era? Una llave Allen. Espera que lo corte otra vez. Una llave Allen de 4 milímetros. Espera que lo corto, porque... No hagan yo que le voy a mandar ahora. ¿Abiga? Escuchame, estoy acá en la radio. Escuchame una cosa, tengo acá un compañero de trabajo, Ricardo se llama. Está la Patricia también. Beso, amiga. Espera, no me metan cucharas porque se me... Me abataste y se me corta, chico. Espera que le voy a mandar de nuevo. Esta hueva, ahora sí. Lo voy a poner con los auriculares que se escucha más. Espera, ahí lo enchufo. A ver, a ver. ¿Qué hora? No me subas la música o se va a escuchar la música. Claro, porque le está mandando un mensaje a Vía. Le está mandando un mensaje a Vía. A la Vía, Vía, Vía. ¿Estamos ahora? A la cuenta de tres voy a grabar. Voy a grabar a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Hola, amiga. Acá soy el Johnny. Espero que me estés escuchando en este momento. Bueno, sería... Viajaría a velocidad luz, entonces. Bueno, escúchame. Te quiero mandar... O sea, ya te lo estoy mandando el mensaje. Porque Ricardo, que está acá en la Radio New Will, y estamos con la Patricia. El de los Martín Fierro. El que va a viajar el sábado. Sí. Escúchame. No me acuerdo cuál era el mensaje. Una llave Allen de cuatro milímetros. Que perdí la mía. Él la ha perdido. La llave Allen. Ahí está. Que vos también has perdido. Si la podés tener, es una llave Allen. ¿Qué medías? De cuatro milímetros. Cuatro milímetros. Tengo la de tres y medio, la de cuatro y la de cuatro y medio. Se me perdió la de cuatro y me pongo loco. No puedo ver el lugar vacío. Entonces quiero la llave de cuatro. Bueno, grabalo vos el mensaje. Si estás hablando vos. Te corto, te corto. Si llegaste a entender algo, contame. Chico, de verdad. Al final no tengo ni intimidad para mandar los mensajes. Bueno, Johnny. Te estamos ayudando. Bueno, estoy tratando de mandarle... Pero vos nunca viste una ferretería. No sabés de herramientas. Es que esto no es ferretería. Es anexo. Es mercería con anexo. Mercería con anexo. Y vende sopa, vende todo, amigo. Y aparte estás sacando unos lomitos muy ricos a la noche también. Sí, a la noche. Porque los hace... Viste que se separó. La hermana de ella se separó. Ah. Bueno, hablando de hermana y de separar. Yo fui con la hermana. Yo me fui de viaje egresado. Ay, qué lindo. Sí. ¿Y a dónde fueron? A San Juan. Pero sí. Pero sí. ¿Cómo voy a ir a San Juan de viaje egresado? Con todo respeto lo digo. Hubiera habido que se va a Cacheuta, aunque sea. A Potrenillos. Bueno, Johnny. En enero. En enero, a San Juan. Se murieron. Ay, papá. No, bueno. Nos metíamos ahí. No sabíamos qué hacer. Es muy árido. Sí, claro. Creo que me está... Ay, me está contestando, creo. Guarda, guarda. No, 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 no. Ve. No vaya a poner algunos meses. A ver. A ver, a ver, le contestaron a Johnny. Sí. Tenemos de todo. Te venden el sed de llave completo. No. Tiene el sed de llave completo. No, no quiero el sed de llave. Quiero la de 4 milímetros. 2 milímetros hasta la 14. Que la tienen. Ah, está vendiendo un traje. Ah, el Mickey del Rappio lo va a mandar. Sí, pero sí la tiene. Me está escribiendo el primo. Es el audio de Abiga. Sí. Bueno. A la Pato que me encanta. Dijo, ¿se escuchó eso? Sí, sí, sí. El primo de Abigail. Sí, sí, sí la tiene la llave. Ay, trabaja ahí. Tiene una de 4 milímetros. Sí, tiene una de 4 milímetros. Bien. Saludos. Pero yo no quiero el sed completo. Saludos. Porque ya tengo dos sed completos sin la llave de 4 milímetros. Me sacó el café. Lo estaba terminando. ¡Este, Tere! Me tiró el café. ¿Qué haces? Ay, Dios. Me sacó el café, con lo que me costó conseguirlo. Ay, chicos, no saben qué buen viaje hicimos a San Juan de viaje egresado. Tiene, me sacaste el café. Tiene el rato. Tiró el café a la mierda. Me tiró el café a la mierda. Así no se puede. Ay, chicos. Ay, bueno, viajé con la hermana de Abigail. Sí, ¿el primo? El primo, con un chico que fue repetidor. Ajá. Que, bueno... Mayorcito. Sí, porque con más experiencia, mayor. Con más experiencia, repetidor. Y fuimos y... Mayor de edad, seguro. Lo que sí la mamá me dijo, le exigió a la directora del colegio que halló solo una habitación. ¿Por qué? Solo en una habitación. Y por cuidado. No. Por cuidado. El mundo está loco. Hay que compartir. Sí, pero el mundo está loco. Vos no sabés si te toca alguno que te quiera hacer algo. Y de verdad que no... La mamá me dice, si no, no va, Johnny. Y bueno, paguen lo que paguen. Si con el aguinaldo me pagaron a mí. No, por cierto. ¿El resto que faltaba? Así que bueno, solito, todo. Se reían. Yo escuchaba las otras habitaciones y se reían todo. Tomaban, qué sé yo. ¿Y usted solito? Solito. Ahora lo que sí, entré un olor. Ay, chicos, no podía respirar de la habitación. El olor que había en la habitación. ¿Ah, qué? Como a... Podrido. Ay, qué feo. Me puse a buscar por todos lados de la habitación. Y hasta que... Bien atrás, ¿viste la mesita de luz? Atrás, en un costadito. Una media. Ay, chicos, asquerosa. Un olor tenía. Así que agarré y la tiré por el pasillo. Un asco, chicos, un asco. Así que... ¿No se quejó en el hotel o algo? Me fui a quejar, me fui a quejar. Y le dije a los chicos, le digo, dormí muy mal, chicos. Un olor apestoso, no me dejó dormir. La gente de este hotel debe ser sucia, sucia. Y me dice el repetidor, ya lo creo, me dice, porque yo acabo de encontrar tirado en el pasillo la media que me había olvidado en el viaje anterior. Chao, chicos. Chao.